¡Oye, Luz! ¡Déjate, Luz! ¡Gracias! ¡Dónde, pues! ¡Hay pa' aquí para los señores! ¡Seguridad, gracias! ¡Vamos a intentar los todos juntos! ¿Se ven desde acá? ¡Hasta allá! ¡Sonido bonito! ¡Venga! ¡Seguridad, gracias! ¡Seguridad, gracias! ¡Seguridad, gracias! ¡Te vi que ando! ¡No puedes dormirlo! ¡Seguridad, gracias! ¡Es reto! ¡Venga, tuve! ¡Todo se va! ¡A mi mar de la calle! ¡Y hoy te río! ¡Seguridad, gracias! ¡Seguridad, gracias! ¡Seguridad, gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pienso lo que dices! ¡Nomusch! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nomusch! ¡Venga! Hoy te encuentras perdida, viviendo tu vida, y hoy... ¡Vamos! 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 Un fuego, sin frente, un fuego, sin frente, sin el alimento ¡Y no hay tan quieto de los borrachos! Y se me ocurre! ¡Vale, rices! ¡Vamos! ¡Ahora no hay tan quieto de los borrachos! ¡¡No hay tan quieto de los borrachos! ¡Vale, Rigo! ¡Vale! ¡Que no estoy entiendo, quinta, quinta, quinta! Con los tíos, mi piedra hacia ti, y a tu mano muerto. Con ti, mi vida ha vencido, siempre es tu momento, y a tu mano muerto. ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! Oye, mamá, que así tanto no pasa. Te encuentras querida, y a tu mano muerto, 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 y a tu mano muerto.